La verdad es cierto Muchas veces estas palabritas las usamos, pero no meditamos muy profundamente qué significan. Y la verdad tenemos que decir, de alguna manera unido a la noxología o a la búsqueda del conocimiento, es la adecuación del entendimiento a la cosa. Pero no solamente eso, podemos conocer la verdad, descubrir la verdad, o puede quedar oculta la verdad. Cada realidad, cada ente, cada sujeto, cada persona tiene su propia verdad y su mundo, que es subjetiva. Y también puede llegar a ser objetiva. Y muchas veces la verdad, en primer lugar, es subjetiva, aunque yo no la descubra, aunque yo no la conozca. Por un lado, hablando de la verdad, también tenemos que decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a conocer a Dios sin Jesús. Y sabemos que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Y cuanto más si es Jesús, que es la propia verdad, el que nos libera. Ánimo, cuídate, que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones.